Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Por la crisis de inseguridad en Guanajuato, víctimas de la violencia y delincuencia marcharán este domingo acompañados por los activistas Julián y Adrián LeBarón. Así lo anunciaron integrantes de ocho organizaciones civiles de la entidad, quienes en rueda de prensa señalaron que Guanajuato ha destacado por encabezar por segundo año consecutivo los asesinatos dolosos y elementos de seguridad pública caídos. La marcha será este domingo a las 11 de la mañana partiendo del Arco de la Calzada hasta la Plaza Principal de León. A esta manifestación ya se confirmó la asistencia de personas de Salamanca, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón y Cueramaro. Las fuerzas de seguridad pública de Celaya han perdido 236 elementos en los últimos dos años. Así lo revela un conteo que hizo Zona Franca. El mayor número de bajas se concentra en los 130 elementos que de manera voluntaria o por inasistencias dejaron de pertenecer a la Secretaría de Seguridad, mientras que 17 fueron asesinados en funciones o están desaparecidos. El objetivo de la administración municipal era cubrir el déficit de 200 policías, pero al momento solo han logrado ingresar 185 nuevos elementos. Irapuato y Salamanca son los municipios con mayor avance en el programa de ladrilleros en el estado. El primero conformó una cooperativa y el segundo ya trabaja con hornos de tecnología que reduce la contaminación. Isabel Ortiz Mantilla, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, adelantó que en el caso de León el diagnóstico ya fue terminado en las zonas del Valladito y el Refugio y se disputan dos terrenos para la reubicación. En los diagnósticos participaron otras dependencias como DIF y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. El resultado, a decir de la titular ambiental, fue entregado hace apenas unos días. Quédate pendiente de nuestra información en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bani Jaramillo.